Bueno, hoy vamos a hacer, vamos a empezar con este proyecto de los tus macaroons en Prismacolor. Entonces, como todos, ¿verdad Raquelita? Como tú, las veces de calca, está muy fácil, por atrás. ¿Por qué no calcamos con papel de calca? ¿Por qué no calcamos con carro? Bueno, pues se nos super ensucia nuestra superficie que la queremos tener lo más limpia posible y este es el método mucho más confiable para que no se nos ensucie nuestro papel. Entonces, un lápiz yo uso un 4B, fuerte, fuerte, fuerte. Yo voy a hacer uno de las dos clases. ¿Por qué? Porque como luego estoy corrigiendo y me distraigo y todo, entonces nunca termino y sí quisiera terminarlo con todas. Entonces, obviamente empecé sola la parte de arriba y toda la parte de abajo, que es el mismo proceso, la voy a hacer con ustedes, ¿ok? Para ir avanzando. Entonces, van a poner, si pueden, unos... Yo puse los registros. ¿Se acuerdan que siempre pongo registros por si queremos regresar al dibujo y si nos falta algo? En estas partecitas de como la cajita, ¿no? Ahí pongo los registritos y luego corto al ras ahí en esos registros y así lo puedo volver a poner y calcar. ¿Qué voy a calcar? Pues ya saben, absolutamente todas las sombras, luces, las partes oscuras, si las pueden marcar tantito, también les sirve. Yo no las marqué mucho, pero sí, luces, sombras y de todo que nos pueda ayudar a que nuestro dibujo esté súper bien y podamos ubicar perfecto sombras y luces, ¿sí? Hola, ¿quién llegó, Marta? ¿Cómo están? Hola, reinita. Nada de que ni 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 que no, que no. Niñas, ahora que nos ven, o sea, si nos metemos al mundo del Prismacolor, Raquel y Paola ya han usado Prismacolor, ¿verdad? Chicas, cuéntenos. Hay gente que lo odia, pero también hay procesos más rápidos del Prismacolor. O sea, también el Prismacolor, ahorita les voy a enseñar cuando empecemos a pintar, es un procesito tardado porque el chiste es llenar los poros del papel poquito a poco, suavecito, porque si metemos mucha presión al Prismacolor, Marta, no sé si has trabajado Prismacolor antes. No, nunca. De niña. De niña lo amaba. Hay proyectos en Prismacolor de realismo, si se meten a Pinterest, se mueren lo que hay en Prismacolor de realismo. Lo que podemos hacer con Prismacolor es una locura. Luego podemos ir mezclando las técnicas, que es lo que al final quiero que evolucionemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Martita? Poner por atrás lápiz 4B, 2B, 4B, 6B, 2B podría ser, pero no un H, un HB, porque si no, no podemos calcarlo. Muy fuerte. O sea, vean como niño, así. Aquí sí, fuerte. Y después cuando ya todas tengan ya su lápiz, vamos a fijarlo con más. Y les contaba siempre cuando calcamos y a lo mejor se nos pierden algunas sombras sin querer o hay mucho detalle. Yo siempre pongo unas bases de registro, que quiere decir que yo voy a cortar el papel al ras de, ¿ves que es una caja esto? De macaroons. Entonces voy a cortar el papel y voy a poner dos marquitas en cada esquinita. Estos son registros de impresión de manera burda. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener esos registritos aquí en esta cajita. De hecho, marquen la cajita y ya marquen y corten. Ahorita voy a cortar esto al ras. Entonces, si queremos regresar a alguna parte que se nos pasó calcar, podemos volverlo a calcar sin problemas. El registro siempre es, en estos casos, en el borde del papel. Entonces, yo voy a cortar el papel. Ustedes mientras me vayan poniendo todo de lápiz, la clase ya va a estar subida. Y entonces, ¿dónde voy a poner el, dónde voy a recortarlo? Ay, esperen, me voy a limpiar mis lentes. En el borde de la cajita de su impresión. La caja es una caja de macaroons, si se fijan. Es una caja, está increíble. Entonces, este, inclusive luego los podemos poner en una caja. No sé, podemos ser muy creativos en la manera de enmarcar este proyecto, la neta. Así que puede quedar clarísimo. A lo mejor yo estoy pensando en hacer una cajita, ponerle un vidrio y ahí está el Prismacolor atrás. Creo que se puede ver genial. Empiecen a ver que todos estos proyectos que hacemos no son en vales. Si le echamos ganas, pueden ser hasta regalitos de Navidad increíbles que cualquier gente puede poner en cualquier lugar o en su caso. Entonces, vamos a cortar en donde está, obviamente, todo nuestro borde de la cajita de macaroons. Ese va a ser nuestro registro. Entonces, ¿lo van a cortar antes o después? No importa. Y después lo van a calcar todo. Ahorita les mando la foto, ya saben, las que han calcado conmigo. Barta, ¿ya has calcado proyectos aquí, no? Obviamente. No, creo que no. ¿No? Bueno, pues esta es la mayor, la mejor forma de calcar para lápiz o para Prismacolor o para cosas que tenemos que tener mucha limpieza en nuestro papel. Bueno, con lápiz por atrás, no carbón, no papel de calca. Lápiz, bilápiz, 4B, podría ser hasta un 2B. Este, un 8B, pues nos puede manchar un poquito más. Un 6B, también puede ser. Pero bueno, el ideal es 4B o 2B. Porque son papeles muy suaves, vamos a cargar perfecto nuestros macaroons. Entonces, yo ya lo corté al ras, al ras de la caja que viene. Entonces, a la hora que yo quiera, si es que a mí se me pasó calcar alguna sombra. Ahorita les mando foto de cómo, cómo calqué todo, todos los detalles. Luz, sombras, o sea, los britos en blanco los calco para que yo los deje en blanco. Y entonces ya tenemos que si quiero regresar al dibujo, puedo poner los registritos así. Y entonces ya, ay, me faltó unos detalles de aquí del macarón de sombras. Entonces los voy a poner, ¿sí? Para eso es bueno esos registritos cuando hacemos este tipo de calcas. Y les voy a mandar ya, yo como local, que les comentaba Marta que siempre hago dos trabajos. Como el primer color es lento y luego yo estoy corrigiendo. Y no, métele así, métele asado. Me atraso mucho en los proyectos de corrigiendo. Entonces voy a hacer uno para las dos clases. ¿Ok? Ok. Voy a mandar, empiecen a hacer eso con sus lápices. Voy a mandar la calca que hice ayer. Lunes. Online. ¿Cómo han estado, niñas? Hoy voy a mandar el recarrito, ¿eh? El recadito de la comida de Navidad, Marta, porque tú no te conectaste la vez pasada, ¿no? No. Este es mi comida navideña. Entonces, este... Espérenme, déjenme mandarlo al Marcos. Ahí está. Así tienen que quedarles. Entonces, el blog que vamos a usar, el blog es un blog de dibujo tal cual, no tiene textura, no es un blog para acrílico ni para acuarela. Es un blog clásico de los niños de dibujo con un papel marquilla, ¿sí? O un buen papel bond también sirve, es medio grueso y es el clásico de los blogs de los niños de la escuela, escribe, o hay muchas marcas diferentes, pero es de estos papeles suaves donde el Prismacolor puede entrar perfecto, ¿sí? No me usen blogs que tengan, el blog para acrílico es para otra cosa, o blog para acuarela es para otra cosa. Ahí tenemos. Yo tengo este, ¿sí me sirve? A ver, espérame. Para dibujo. ¡Hola! ¡Hola! Hay una alumna nueva, Martita. Ah, Paola, sí, ¿qué dice? Perdóname, ahorita la saludo y las... Las 12, sí. La bienvenida. Dime, Pao. Drawing. Este es... Sí, va. Ahora, lo sientes suave, obviamente, o sea, como de este papel de los niños, ubican estos blogs de niños de la escuela, de blog para dibujar, no tiene nada mi blog, es para dibujo tal cual. Ese es el blog para dibujar. ¿Qué tal que sí, que lo tallé tan fuerte, tan fuerte, que la impresión ya se me borró? ¡Uy, que te borrones! Pues qué chafa mi impresora, se me hizo todo raro. Sí, mana, pues, pero el chiste es que tú lo ubiques y lo puedas calcar, si puedes hacerlo mejor. Hola, a ver, hoy, bueno, María, ya, ahora sí, María, te estás conectando. Hola, María. Y tenemos hoy una nueva alumnita, Fer, que viene de Guadalajara. Mira, tengo aquí otra jalisquilla, Fer. Hola. En el lago de Chapala, ¿correcto, Martita? Sí. Oye, y Fer, ¿eres de Mero, Guadalajara? Fer, cuéntanos tantito, tantito, preséntate, por favor. Ah, no, sí, Marcela, ¿quién es? Ay, Marce, no, Fer. Mar, ¿por qué te estoy diciendo Fer? Perdón, Marce. No sé. No sé, porque yo cura. Ah, oigan, ustedes, perdónenme, está el pelo de perro mojadito, pero, ay, la misa está, así da la clase. Oye, preséntate, preciosa, perdóname, Marce. Mar, no sé por qué te dije Fer, porque Mar, Fer, no me hizo nada. Ahora sí, Mar, dime. Cuéntanos. Hola, pues, sí, soy, bueno, soy de Culiacán. En este rollo de la presentación, van a ver la clase online, que flojera que vean toda la presentación. De mis alumnas, pero bueno, les estaba, no sé si ya se los dije, van a cortar su caja de macarons al ras, porque cuando yo hago dibujo de este estilo, que hay muchos, muchos detalles. Luego se me van a la hora de la calca algunos, o se me, se desmarca con algún, cuando meto Prismacolor, queda nebuloso, dónde va, qué color. Entonces, ¿qué hago? Le meto, ya que pego a Mar y María y todas, ya que lo pego, le meto dónde acaba el papel de un lado, o sea, les voy a dar un close-up. Miren, mi camarita esta es maravillosa. Entonces, déjenme ir por mí, bueno, voy a hacer sin mi lápiz, lo voy a hacer en otra boca. Hagan de cuenta que aquí ya lo pegaron, ¿sí? Ya está pegado. ¿Cómo lo pegan? Con un cachito aquí, clink, y otro abajo. No necesitan más, no necesitan pegarlo todo, porque si no, la verdad es pegar el masking, puede lastimarse el papel. Ya es papel muy delgado, usado. Y entonces, en estas orillas, miren las orillas, ¿las ven? Ya que pegué, marcan, esto se llama registros, como no sé quién, si saben de impresión o de diseño. ¿Ven? Esto quiere decir que van a poner en las cuatro esquinas, en las cuatro esquinas, este registro, el lápiz suavecito. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo despegue, yo ya voy a tener dónde va a ir mis cuatro esquinitas y puedo regresar al dibujo otra vez. ¿Me expliqué? ¿Chamacas? Sí. Entonces, pues voy a poder, ay, se me fue ese sí un cacho de sombras ahí interesantes que quería calcar. No pasa nada. Déjenme volver a poner la cámara porque se me vino borroso. Ya. Podemos regresar otra vez al dibujo y volver a calcar, ¿sí? Entonces, queda padrísimo. Yo ya empecé porque, les insisto, es dos, siempre hago dos proyectos, uno para uno, uno para el arte. Este es tardado. Y como corrijo y explico, me retraso. Voy a hacer uno para los dos días y voy a ir yo despacio y voy a ir haciendo mitad de macaroon por día y las voy a ir esperando, corrigiendo y demás para que quede perfecto. Va a estar tardado. Por lo menos, vamos a necesitar cuatro, cinco clases, yo creo. ¿Por qué? Porque este es un proceso tardadito. En este caso, el Prismacolor, ayer, pronto, estuvo muy a gusto porque en lo que estamos pintando, pues platicamos que si AMLO, que lo odiamos, luego a una alumna se le ocurrió decir que era buena persona, entonces no le sacamos encima. Y así, o sea, estudiamos mucho el Prismacolor, que si el... Pasando polémica. Entonces, siempre salen temas, que si la adolescencia, que si la... Ya saben, niñas, ni modo, el chisme cachetón a todo lo que da, hablamos de todo un poco y nos divertimos muchísimo a las tres horas y pasamos un rato aprendiendo y haciendo algo padrísimo. Y si se meten en las... O sea, en el mundo del Prismacolor, van a ver que es una maravilla. De verdad, una maravilla. Es increíble, increíble, increíble. Cuando tengas su calca, ya como yo, este, Mar, cuando acabas de tu lápiz, haz la primera parte del macarón y quita tu masking y checa si pasa bien, ¿ok? Cuando ya hagas la primera calca. ¿Cómo calcamos? Pues tal cual, agarramos ya que está aquí, fíjense, las que son nuevas. Déjenme simular, déjenme sacar mi lápiz, déjenme encontrarlo. Espérame un segundito. Aquí está mi lápiz. Le recomiendo calcar, o sea, por atrás fue y le recomendé un 4B. Mar, tú no, pero no importa. Ya que tengan pegado esto y van a empezar a calcar todo. Entonces, Mar, lo que vas a hacer es que destemos un lápiz duro, o sea, ahora sí, un HB, un H, un B, ¿sí? Un lápiz duro que no sea un suave y calcamos todas las monerías. Al principio vas a hacer esta línea más y te vas a quitar tu masking y vas a ver si pasó bien tu línea, ¿ok? Vuelves a pegar así con mucho cuidado y te sigues, todos los macaroons. Entonces, yo también quiero que tratemos de meter velocidad en el Prismacolor, porque si nos quedamos en el muy lento, nos vamos a tardar mucho, nos vamos a desesperar. Si meterle una velocidad buena al Prismacolor, vamos a ir haciendo capas que les voy a ir explicando ahorita cómo funciona. Y voy a dejar de grabar ahorita hasta que ya todas tengan su calca y empecemos todas a jugar con el Prismacolor. Pero la calca nos va a tardar un rato, entonces voy a dejar en la barra ahorita. ¿Qué hice aquí? ¿Qué hice aquí? Bueno, aquí empecé con el color más claro. Empecé con un amarillo verdoso limón que yo tengo aquí. Pero ustedes también pueden empezar con un... Si no tienen este amarillo más limonocito, pueden empezar con un amarillo normal, que es el amarillo clásico, medio, este. Este. Que se llama... Esto me ponen mis lentes. O sea, yo tengo los de 150, o sea, que voy a tener una gama más de amplio. Se llama... León... Ay, esto viene en francés. León Citron. Púchateles. Bueno, es un amarillo, niñas, medio. O sea, un amarillo, el clásico amarillo limón, o sea, lima. O sea, vende este como amarillo jaza. Entonces, yo empecé con este tipo de amarillo que es un poquito más verdosito. No sé si lo tengan en su gama. Si no, empiecen con este amarillo normal. Porque luego le vamos a ir generando verdes. ¿Cómo vamos a empezar? Ahora, fíjense, en el prismacolor, niñas, si ustedes hacen esto, lo voy a hacer con un color fuerte, y rellenan fuerte como hiciste tu parte de atrás del lápiz, ¿qué pasa? Cuando yo quiero meter otro color encima y combinarlos, me va a costar muchísimo trabajo mezclar los colores, porque ya está patinoso. En cambio, si yo pongo el color, fíjense, suave, en movimiento circular, suavecito, llenando el poro. Vean, por favor, la cantidad de prismacolor. Vean la diferencia. ¿Ven? Empiezo suavecito, suave, suave, en movimientos circulares. Y luego le quiero poner un verde más oscuro a este tono. Fíjense. Se mezclan los tonos en el papel chicas. Quiere decir que la gama que tengo de 48 colores se va a 10,000 combinaciones distintas con sus mezclas en el papel. ¿Sí me explico? Por eso, si tienen de 48, no importa. Vamos a hacer mezclas aquí. ¿Qué pasa si quiero lograr un verde limón? Bueno, empiezo con este amarillo normal, que es un amarillo limonoso, como jaza, de este amarillo muy brillante, ¿sí? Y entonces empiezo a hacer todas estas partes claritas de mi macaroon, así, muy quedito. Con este amarillo, porque es mi base. Siempre empiezo de claro a oscuro, chicas. ¿Por qué empiezo con amarillo? Porque si nos fijamos, la base de todo este macaroon de limón es amarilla. Y luego vamos a ir metiendo, obviamente, las partes blancas, que es este brillo. ¿Qué pasa, niñas? No las vamos a poner. Yo voy a tener aquí, obviamente, si este color es muy clarito, sí lo voy a poner. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi celular y voy a abrir la foto. ¿Por qué? Porque ahí es donde voy a súper encontrar perfectamente mis tonos. Aquí está, ¿ven? Entonces, déjenme. Ah, ya tenía uno volteado, porque esto está perdido. Me voy a mis fotos. Ay, compré hoy un chart. Es la feria de Italia en City Market. Bien, bien, este, y en fresco. Nos abren las patas que hay, niñas, ahorita. Muy cañón. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Entonces, le doy zoom a mi macaroon verde. Y yo encuentro que toda la parte, bueno, yo voy a empezar con la de abajo, pero ustedes empiecen con la de arriba. Toda la parte de arriba tiene, al principio, un rollo limonoso. O sea, muy amarillo. ¿Sí? Entonces, empiezo con amarillo. Voy a hacerlo de abajo como si estuviera haciéndolo de arriba. Es lo mismo, casi. Empiezo con amarillo de rellenar. Las partes amarillosas que tiene mi macaroon. Suavecito, niñas. Vean. Suavecito, llenando los poros. No puedo meterle presión así. No puedo. Tengo que ir haciéndolo poco a poco. Pero de una velocidad rápida. Tampoco lo hagan así de nada. No. O sea, sí le meten velocidad, pero no le meten presión. Y tratan de hacer movimientos circulares. Luego, empiezan a meter el amarillo un poco más verdoso. Si no tienen un amarillo verde como yo, empiezan a meter un poquito de verde. ¿Cuál verde? Un verde tipo lima, Pau. Un verde tipo este verde lima. O algún verde que tengan que se asemeje a la gama que tenemos en nuestro macaroon. ¿Cómo vamos a saber si se asemeja a la gama? Ay, perdón. Pues vamos a saber. Oh, que la. Haciendo esto. Más o menos es el tono que, vean. Pongo mi color ahí y digo, ah, está en la gama. Pues obviamente que no va a estar en la gama. Miren, un verde este. Vean cómo luego luego salta un verde turquesón. ¿Ya vieron? Son verdes hacia amarillos. Son verdes limones. Turquesas no hay. Adiós. Bye. Estos no hay. Van a ser verdes. Todos son verdes. Fíjense en mi gama de prismacolor hacia amarillos. Inclusive en esta zona que es casi blanco, el de abajo. Voy a tener, si tenemos unos prismacolor muy claritos como verde pistache, eso es lo que voy a hacer de base. Pero esos de base no usé en la parte de arriba, que es puro amarillo. Luego le fui metiendo el amarillo limón. Este, si no tienen encima este amarillo limonoso, este. ¿Y cómo lo fui metiendo? Ya que tengo la primera base de amarillo, voy metiendo en donde va la sombra. Ay, qué bárbaro. Este de aquí es blanco, pero tiene un toquecito de verde que ahorita se lo voy a poner. Entonces vamos a ir por capas. Aquí metí amarillo. Luego les metí este amarillo verdoso. Si no lo tienen, que es un amarillo limonoso, este le fui metiendo, le fui metiendo. Y luego metí este verde limón. Y voy dejando las partes amarillas sin, a lo mejor le meto nada más una capita. Pero donde meto más es en la orilla que hay más verde. ¿Lo ven? Tenemos que aprender a observar y a tratar de reproducir lo que está viendo en nuestros ojos. Eso es lo que yo me voy a encargar en estos cursos, en que se acostumbren a que el ojo va a reproducir lo mismo que están viendo. Entonces, en las partes de las orillas que son las más sombreadas, ahí voy a meter más verde. También en las partes de las orillas encontré un verde como cafezocito. Este verde que es el, es que viene en francés, que es sanglora me di, pero viene en francés mi especial color. ¡Archico! ¡No manches! Es un café verdosito. En las orillas les voy a meter una gotita. Vayan viendo cómo se va cambiando el tono. Cómo va dando la sombra. ¿Cómo sombreamos? Pues con cafés. No con, con esta zona de verde fuerte, sí le puse un poquito de negro. Marqué ya un poquito mis negros para no perderme en el dibujo, niñas. Cuando empecé a hacer esta parte, luego puse un poquito de verde oscuro aquí, para que no me perdieran el dibujo. Y fui dejando, estoy dejando los blancos. ¿Me explico? Dudas hasta aquí. O sea, si yo todas las del mundo. O sea, ya me generó ansiedad después de escuchar. Ansiedad. O sea, la primera parte, en la parte de arriba, o sea, le damos con un como amarillo verdosito. Ajá. Amarillo verdoso, sí. Ahorita lo voy a hacer con ustedes, no crean que las voy a abandonar. La parte que hice ayer, y esta parte de abajo, por eso dije, ah, lo puedo dividir en dos. La voy a hacer con ustedes para que vean el proceso que usé. La primera capa de nuestros amarillos, de nuestros macarons, perdón, de este amarillo limonoso, de este macarón limón, es, la primera parte de arriba, es, tiene mucho amarillo. Si lo ven, tiene amarillo ese verde. No es puro verde seco, como el tipo, estos secos, como más pastilosos que tengo en la parte de, del medio del macarón. En las partes de arriba y abajo, tengo amarillo en ese verde. Entonces, ¿qué pasa? Pues empiezo a poner una base amarilla para que a la hora de que vaya metiendo los verdes, este, María, se vayan haciendo más brillantes los verdes con el amarillo de base. Ok. Entonces, fui metiendo después del verde, si tuvieran un amarillo como yo, que es este, como, si se fijan, tiene un poquito de verde limón en, no se fijan en el color, sino en la punta, ahí está el color en la punta. Tiene un poco de verde limón, le metí de ese verde a toda la base de arriba. Empiezo con las bases, toda, toda mi base de arriba. Y después ya empiezo a sombrear en las partes, en las partes de, donde hay más verde, más oscuridad en los lados, le empiezo a meter más verdecito. Y una leve capa al centro para, no que se quede amarillo, para que ese amarillo tenga una capa. ¿Cómo lo hago? Pues bueno, lo voy a hacer abajo para que vean. Es lo mismo, me voy a acercar con la cámara. Entonces, voy a ir metiendo, ya metí la primera capita amarilla. Fíjense cómo dejo, dejo, aquí que hay un brillo, dejo ese brillo, meto también un poquito del amarillo verdoso y voy haciendo esa mezclita aquí, suave. Voy mezclando los tonos. Al principio no lo van a ver. Ese es un proceso que no lo van a ver al principio, lo van a ver hasta que avancen a los demás tonos. ¿Sí? Y ahí voy con mis tonas amarillas. Y ya después que empiezo a querer poner verde, todos mis primas colores ya los escogí y los tengo aquí juntos. Miren, tengo desde ocres hasta verdes más secos. No turquesas, sino verdes más secos que no tienen tanto amarillo. Vean la diferencia de este verde, este que tiene amarillo. A estos, esta gama es más seca y tiene menos amarillo. Tienen más cafezosos. Entonces, empiezo ya a poner mi verde, este verde, este verde que es el clásico verde lima. El verde lima, verde lima y como qué será. Como el verde, el verde lima de Politec, Paola. Y voy a empezar a ya quitarlo amarillo. Miren cómo está amarillo todo esto. Ahí va y quiero llegar a lo de arriba. Entonces, ya empiezo a quitarlo amarillo poniendo el verde encima. Fíjense cómo se va a ir cambiando el tono. Poco a poco. Esto no creo que es rápido. No quiero que le metan fuerza. Simplemente vamos a ir llenando ese amarillo. Sí. Con otro verde. Me voy a ir para abajo. Voy a dejar toda esta zona de brillo. Aquí se van todo parejo, todo amarillo. Y nada más van a ir rellenándonos de las orillas para ir haciendo lo más oscuro. ¿Qué pasa en las orillitas que tienen un como ocre amarilloso? Yo aquí le empecé a poner ocre un poquito. Y empecé a usar unos verdes más cafezosos o cafés, tipo esto. ¿Por qué? Cuando yo uso un cafecito, oscurezco y hago sombra. Por eso en los acrílicos se llaman sombra natural. Eso hace sombra a cualquier color. Y voy metiéndolo y voy oscureciendo. Casi mi ojo no lo ve. Pero sí, voy llenando el poro y voy haciendo esa sombra. Vean cómo se ve esto más limonoso claro y esto más oscuro. ¿Lo ven? También pueden usar otro tipo de verde para meterle un poquito más de potencia. ¿Qué otro tipo de verde? Algún verde que sea más oscuro al que usamos limón. Que sea un poquito más oscuro al que usamos limón. Déjame ver que llegue la luz. Ahí está. Este fue mi primer verde más claro. Después metí otro verde más seco, más limón. ¿Sí se ve el tono? Déjame ver si... Ah, está. Es estas que experimenten y vayan metiendo colores y vayan viendo qué pasa. Si les da pánico, también vaya haciendo la combinación en otra hojita. Pero bueno, así nos vamos a ir poquito a poco. Déjenme dar la garganta a una tarjeta. Denme un minuto. Te voy a mandar el número. Sí, te lo mando editando. Esperenme, ahorita sigo. Denme un minutito. Déjenme parar la... ¿Qué verdes vamos a usar? Bueno, pues vamos a usar verdes que tengan... Que tengan amarillo. Los que tengan. Si no tienen verdes muy limonosos, ¿qué hacemos, Pau? ¿Qué hacemos, María? ¿Le metemos qué color? Amarillo. Amarillo. Tu base es amarilla. Y entonces seguro tienen este color, que es un verde lima, que todos los macarons vienen. Estoy segura. Este verde lima y este van a ser sus mejores amigos en las partes de las tapas de este macarón limón. Luego, ¿qué metería? Bueno, necesitamos un verde más seco, más tipo pasto. Y en las orillitas necesitamos ocre. Hay una parte ocrecita, si se fijan en la parte, ahorita se las enseño. La parte del macarón, en la foto... En la foto del macarón verde, hay una parte que vendría aquí... ¿La ven? Ay, síntete, espera. Se me ha perdido. ¿Cómo le puedo lograr? Aquí. La parte de su lado, de su impresión, del lado derecho, arriba, hay una parte como muy ocre. Ahí le ponen ocre. Y todas las partes más oscuras, ¿cómo oscurecemos? O con un verde más oscuro, pueden usar un verde este, que es un verde oscuro. Pero no un verde hacia azul, no un verde este. Este, si se fijan, es un verde que tiene otra tonalidad. Necesitamos verdes más secos, más oscuros, que vendría siendo este tono. Que en francés dice verde de Prus. Ah, pues verde de Prusia. Verde de Prusia. Vieron mi pronunciación de francés, digo, no puedo decir nada, pero está cañón. Oigan, yo estudié toda mi vida en una escuela de francesa, y díganme si hablo bien. Cero, solo pronuncio bien, that's it. Todas mis amigas hablan perfecto francés, a mí nunca se me dieron los idiomas. Qué horror, pero bueno. Entonces, sí, niñas, obviamente la sombra de atrás va a tener un verde más oscuro, si se fijan. Pero ahorita nos vamos a meter en el macaroon. Ya que acabemos, igual le metemos las sombritas verdes ya para acabar con los verdes. María, hasta ahí voy bien. Toda la parte del centro vienen siendo verdes más secos. O sea, verdes, yo tengo toda esta gama de verdes más secos. No sé si la tengan ustedes. Pero la pueden hacer, ¿cómo? Poniendo de base un grisecito. ¿Cómo hacemos un verde gris? ¿Hay gris o no hay gris en sus colores? Bueno, ponen un verde cualquiera. Y luego le van poniendo un poco de gris y un poquito de blanco y van mezclando, ¿sí? Hacen su mezcla. Este va a ser el mejor ejercicio que tienen. Y entre menos tonos tengan de Prismacolor, más van a aprender. Se los juro. Entonces, saquen toda la bola de verdes. Me pueden mandar una foto y yo les digo cuál sí y cuál no van a usar, ¿ok? Una por una, si tienen dudas. María, vas a usar, fíjate. Voy a ir de izquierda a derecha, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero. Espera, espera. Déjame ver cómo estaban. Ya los moví. Creo que... Bueno, es más, te voy a tachar con esto lo que no. Este verde que pongo aquí, Nelly. Ajá. Y los turquesas no jalan. Sí, es que como mañana me llegan mis 180 colores. Empieza con esto. Pues, perfecto. Obviamente, un amarillo. Un amarillo, limón, si tienen. O un amaxi. No tienen limón. Un amarillo. Amarillo clásico amarillo. El básico amarillo medio que todos, todos lo tienen. Y hay un amarillo citroen también. También. Entonces, todos los amarillos van a empezar de capa. Insisto, aunque el amarillo es muy claro, si ustedes lo hacen fuerte, ya no va a permitir dar esta mezcla de tonos. Te lo mando, María. Sí, por fin. Las que quieran hacer esto conmigo, de a ver qué colores de estos. ¿Qué hice? Hay que tocar. Vamos a repérame. Este no. Este no. ¿Cuál estoy borrando? Los que son los que traen azul turquesita. ¿Turquesa cómo se hace? A ver, niñas, quién sabe. No sé. Te marqué. El azul turquesa se hace con verde y azul. Nada más que, ¿sí? Hay turquesas más hacia azules y hay turquesas más hacia verdes. En este caso, este macarón no tiene azul turquesa. No tiene nada de azul. Es puro verde y amarillo. Cafés. Un poco de ocres. Y that's it. Y las partes grises ponen tantito verde y luego le van poniendo tantito gris. ¿Todas tienen gris? Sí. Ese gris, ¿para qué es? Para hacer gris hacia la zona del medio del macarón. La zona del sándwich de arriba y abajo es amarillo. Pero la zona del medio es, si se fijan, no tiene amarillo. Tiene gris. Tiene grisecito, verdes, verdes secos, verdes oscuros, negros. Y a lo mejor prueben. Yo no veo nada de café, pero podría tener tantito café. Si su verde no está más frío. Pero, ah, Raquel, perfecto. Raquel. Primero, sí, segundo, sí. Este no. El casi último es muy azul. Los demás, sí, Raquel. Te lo mando. Los que les marco son los que no, ¿ok? Todos los demás van en gama. Tengo duda con el de medio, Raquel. Tengo duda con el que está junto al verde claro. A ver, te lo señalo. Este. Tengo duda si este tiene un poquito de azul. Este. Me confunde. Ponlo y vas a ver luego, luego que te va a saltar el tono. No sé si ese viene al caso, pero no lo distinto bien. Pero todos los demás están perfectos. Lo que no quiero es que estén verdes azulosos. Luego, luego lo van a poner. Les juro que luego, luego lo van a poner. Y luego, luego les va a saltar a que no es el tono que están usando. Traten de poner el color en la foto del macarón. Y ver entre, entre, entre cerrar los ojos y ver si está en la gama de colores. Entonces, amarillos, verdes, cafés, ocres, grises. ¿Sí? Entonces, el tip que les puedo dar es la presión del papel. Si ustedes se fijan, toda esta parte de arriba está muy amarillosa. Y está muy fácil porque luego nada más en las esquinas van sombreando. Luego viene la parte del medio que es como muy verde, grisácea. Que es la que voy a hacer yo ahorita con ustedes. Tratemos de dejar los blancos. Traten, concéntrense. Porque luego se nos va el patín. Voy a ver si este jala. Hay unas partecitas, sí. Que usamos un verde más esmeralda. No tan seco. El que les había dicho que no. ¿Qué creen? En algunos cachitos sí va. Es este. Es un verde. Dice aquí, verde, re. Vert, re. A decir. No sé qué es. Ah, viene en inglés también. Grass green. Grass green. Si lo tienen en primer color. Claro, también viene en inglés. Qué bueno. Grass green. Ese sí lo vamos a usar. Había dicho que no. Pero ahorita que lo puse, qué creen. Sí va. Este grass green le va a dar un rollito. Sí. Un rollito. Sí. Totalmente bien ese grass green. Es un verde como esmeraldas y niñas un poquito más brillante que los otros verdes. Obviamente cuando ya vamos oscureciendo el prismacolor, niñas, ya vamos a ir pues ya metiéndole un poquito más de presión, ¿sí? Para que el prismacolor no se vea clarito. Ya tenga un poco más de fuerza. ¿Cómo logramos? Vamos a meter un poco más de fuerza. Cuando ya veamos que vamos al último nivel de oscuros de nuestra parte oscura. Pues metemos fuerza, si no se va a ver clarito siempre. Miren. Vamos a ir sobre la marcha y van a ver cómo al siguiente macarrón vamos a estar hechas unas hachas. Ya todos empezaron a pintar, ¿verdad? Sí. Son dos y media. Nos tardamos mucho en calcar. Nos va a quedar una hora más de dibujar. Cualquier cosa me regreso. O sea, son muy observadoras. Hay unas partecitas que tienen más cafecito, ¿sí? Observen bien. Ahora le suman la foto. Y ahí van a ver cómo hay partes del macarrón de arriba que tienen como un verde más cafezocito. Como un verde popó. Este es un verde arcachofa. Artichoke. Es arcachofa, ¿no? Es arcachofa en inglés. Es un verde arcachofa. Bueno, este verde no sé si lo tengan. Insisto. Yo soy muy presumida. Tengo el de 150 colores. Obviamente tengo todos los colores del planeta. Ahora mismo, si van a ver que esta técnica les gusta, en Amazon no están tan caros los colores. Pense los de regalos de cumpleaños. Regálenos los del 70 a su sobrino, a su hijito o a donde quieran. Y cómprense el paquete grande. Faltaba más. Nos lo merecemos, niñas. Sí, sí. Yo, supongo que mi verde oliva, verde olivo, sí, verde oliva, dice, me sirve, ¿no? En vez de tu arcachofa. A ver. Bándame foto, pero yo creo que sí. Sí. Pero es que no veo bien. Mejor, ¿por qué no me mandan foto? Es que la cámara no se ve tan bien. Pero sí, el color que justo pensé que nos vamos a usar, ese le da un punch a los oscuros. Que es este, ¿qué les dije? Verde. Grass Green se llama. Grass Green, que es un verde como esperalla. Ahorita les voy a mandar la foto. Ahorita nos va a costar más trabajo el principio. Obviamente, el principio, el Prismacolor, el más que nunca lo hemos usado, es cansadito, tediosito, desesperadito. Solo quiero que me den paciencia, que le den tiempo a esto. Al principio vemos tonos muy claros, no vemos nada, no vemos sombra, nos cuesta, nos des... Pero bueno, denos una hora más, van a ver. Y sean observadoras de qué pasa con los tonos, ¿sí? Si en una parte se pasaron, uno, pueden ir metiéndole blanco, prueben con blanco encima. Miren, este es un grisecito, muy grisecito, muy clarito. Pero bueno, yo voy a buscar blanco en los colores. Y también pueden aclarar alguna zona, ¿sí? O pueden borrar. Vamos a ir acostumbrando. Al principio, siempre que agarro un color nuevo, pues yo les saco punta con mis sacapuntas, porque vienen la punta como muy rara. Este de Stadler, de metal, que me costó nada, está muy bueno, ¿eh? Digo, estos son los que siempre uso yo. Stadler, de metal, lo venden en cualquier tienda de arte o de... Más, creo que estos ven en el Office Max, ¿qué más? ¿Sí? Y entonces prueben también qué pasa si le meten blanquito. Pueden borrar. Pueden meterle blanquitos cuando se pasaron del... Y regresar al brillo. Nunca el brillo blanco les va a dar el brillo original de papel. ¿A usabas con eso, no? Entonces, pues, si pueden borrar. Si tienen la gomita esta mágica, borren mejor. Pero pruébenlo. Prueben qué pasa con el blanco. Qué efecto logra. A lo mejor si quieren un color más clarito en una zona, nada más le pasan tantito blanco encima. Y si lo quieren más limonoso, pues le pasan tantito amarillo. Prueben. Sean observadoras. ¿Qué color tiene abajo? Hay mucho amarillo aquí en este... En este... En este macaroon arriba. Y abajito también. Menos, pero sí también. Ya la parte siguiente del macaroon, insisto, son colores más secos, más grises. Entonces, un gris va perfecto. Si no... Y todos tendremos un gris en nuestro... Obviamente, en nuestra caja de colores. Todas tienen gris, correcto. ¿Verdad? Sí. Sí. Perfecto. Vayan poniendo tipos de verde diferentes. Vayan viendo así, como yo. Pongan el color en la foto y vayan viendo si es del tono y si sí jala. Sí. Y sí. O sea, luego, luego va a disparar si es un tono diferente. Por tú, si hay un turquesa aquí, yo, miren, yo lo pongo aquí. El turquesa, o sea, nada que ver con mis tonos de verdes. Entonces, no veían el caso. Porque el turquesa tiene azul. Entonces, pueden hacerlo seco, con gris y con tantito café también. Este es cuando hacemos con algún café clarito. Yo tengo un café aquí, el que les digo de alcachofa, pero si no tienen, pueden usar un café verdoso, o inclusive el sombra café, muy suave. ¿Por qué? Porque es un color muy oscuro. Entonces, si lo vamos a querer usar, va a ser al principio muy leve. Que no les lleve mucho... Venir haciendo de esos verdecitos, pues más grisecitos, poniéndoles café y poniéndoles un café. También por gris. Un dulcecito. ¿Quién cree que sí pueda venir a mi comida del taller presencial el viernes 2 de diciembre? Digo, Paola, yo sé que sí, ya estás en la lista, Palomita. No acepto un no como respuesta. ¿Las demás? Yo sí. ¿Quién? Paola, sí. Bueno, María, obviamente es mi vecina de aquí de Interloma, no puedo decirme que no. Y ella me quiere ir a hacer esto a tu casa. Ay, mana, pues podrías venir a hacerlo aquí conmigo, es en serio, ¿eh? Así me... la próxima me voy a ir contigo. Órale, aquí lo hacemos juntas, feliz. Sin problema, aparte es Prismacolor, no hay batidillo, no hay pintura de nada. O sea que sí, aquí no es de que se vayan a ensuciar. Híjole, me comí un chorro de patas aquí en este macarón. Les voy a pintar otra vez, porque sí me las comí gancho, ¿ves? Entre mejor lo marquen, mucho mejor queda. Sí, todo. Bueno, les falta como yo unas partes que cuando llegan a pintarlas dicen, híjole, aquí que va, háganme esto otra vez. Por eso es tan importante en estos que son más de sombritas y cositas, hacer estas cosas. Perfecto. Ah, muy bien, mejor. Ahora sí. Bueno, pues yo las dejo, me tengo que retirar. Ah, ¿cómo te sentiste en la clase? Oye, ¿puedo grabar rápido antes de que te vayas? Claro. Dame un minuto. A ver, chicas, pónganme todos sus trabajos. Espérenme, déjenme dejar de grabar uno. Sí. Entonces, la gama de verdes, insisto y repito, es hacia amarillos. Y la gama de en medio es mucho hacia verdes secos y grises. Y tiene un poco de este verde esmeralda. Es este grass green. Lo que les estaba platicando ahorita es que yo de una vez les voy poniendo los oscuritos. O sea, que ya no me haga tantas pelotas. Tengo uno más oscuro, sí. Obviamente a los oscuros le podemos meter más presión más rápido, niñas. ¿Ok? A los oscuros le podemos ir preciéndonos más presión porque pues van oscuros, no van tan claritos. Entonces, ahí podemos meter más velocidad. ¿Ok? Gracias. 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 Bueno, ya cuando sepamos que ya es el último cacho oscuro, ya podemos súper darle fuerza al prismacolor para lograr negros y oscuros, ¿sí? Y lo que hago es también darle más fuerza de una vez algunas partes para ya no perderme que de nuevo entre tanta sombrita y fuerza. Te puedes perder cañón. Pues aquí ya puse verde, la última blanca. A ver si lo puedo quitar. ¿Ok? Pero hay partes que pon tú, ya no se puede quitar mucho. Entonces, ¿sabes qué? Lo que hago es voy a mover ese brillo como si estuviera en otro lugar para justo... Gracias. 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 Raquelía. ¿Cómo vas? Pues ahí voy. Oigan, ¿a alguien no le gusta el prismacolor, Raquelita? No. A mí... A mí no me gusta nada. ¿A ti sí te gusta o no? No. ¿No? Es que no estoy bien. Es que no estoy bien. Es que sí. Yo no veo bien el color. Yo creo que tengo un problema en la vista. Me gusta el color. ¿Te desesperas o qué? Sí. Sí. Y me faltan colores. Entonces... Pero bueno, yo sigo con ellos. Da. Igual son de otro color los niños, ¿no? Sí. Igual y sí. O sea, si es que sí los pidan si les... o sea, si las van a usar, sino que no. No pasa nada. No me alegra. y se te gusta. Y así. их! ¿Pau, a ti músy? ¿Pau, a ti te gusta el finacolor o dos? sí, sí, sí a ti sí sí, sí, me gusta me cuesta trabajo pero me, o sea, como que me relaja ah, sí te relaja, es que hay gente que la tensa María, ¿te está tensando o dos? María, ah, María está hablando te estaba hablando con mute o sea, sí, sí siento que me gusta pero como que me frustra que no me esté quedando idéntico ah, pues bueno, eso va a seguir haciéndolo poco a poco y acuérdate que como siempre les digo que los proyectos es tu versión eso, ojo niñas se los digo mucho a mis niños en mis clases presenciales nos vamos a tener que desapegar en todo el rollo de que no nos queda igual vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, ¿sí? para que nos quede lo más parecido pero igual y no nos va a quedar igual no importa así es como vamos a ir aprendiendo, sí María sí, cien por ciento baja nada o sea, o sea, de verdad suéltelo ¿sabes qué me está encantando, Ceci? sí este, es como que ponerle capas y capas y vas descubriendo nuevos colores exactamente son las capas reina que vas que vas a ir construyendo otro tono y algunos tonos de verde los metes a ocre y a otras partecitas café y a otras partecitas otro verdecito porque al final el realismo se hace de eso ninguna cosa que veamos real viene de un color nada más tiene toques de brillos que de lo mejor se reflejó algo que está junto ¿me explicó? sí entonces eso es lo padrísimo del primacolor claro le acabas de dar al al rollo y vamos a irnos volviendo más hachas son capas suaves capas y vean entre más vayan avanzando pues más padre van a ir teniendo sus capas vayan poniendo las zonas más capezosos más vayan viendo que ven sí yo estoy metiendo en la parte del medio sí estoy metiendo un poquito de gris pero también capezosos y ya al final el negro es el que le viene con el poncho hay partes que son verdes oscuras pero también tienen negro el negro le da esa última profundidad y hay veces que no tiene negro tiene café vamos a ir identificando dónde cuándo qué lo que le va a ir lo que le va a ir a la parte del medio Híjole, ni hablamos, ¿eh? Ahora sí ni hablamos, Cotenadas, ¿qué onda? Y luego le voy echando más y si quiero más limón, más amarillo encima, suavecito. Y van viendo cómo va cambiando y va dando más luz. Podemos meterle el detalle hasta donde queramos. Obviamente, pues no lo quiero que tampoco nos tardemos tanto. Calcule, quiero calcular que cada macarrón lo hagamos en toda la clase o macarrón y medio ya, los macarrón más avanzados. Ojalá lo logremos. ¿Tú ya vas a acabar el primero, Pao? ¿Tú ya vas a acabar el primero, Pao? Pao, ya estoy. Ah, sale, yo hablé y hablé. Yo creo que sí, Ceci, porque ya me está pasando justo lo que dices de que le meto color y ya no entra. Sí. Es como que aunque le quiera meter, ya no. Sí. O sea, cuando te vas rápido, eso te pasa. Cuando te vas rápido, llega un punto que ya el primer color, como estás muy rápido rellenando, más fuerte, más potencia, pues ya no entra más. Pero sí, está bien que tengamos una velocidad. Yo sabía que iba a regañar la ambición. No, jamás. O sea, no. El chiste es que quede no tan patinoso, pero sí, luego hay gente que usa de un color más fuerte y se ve padrísimo, ¿sí? Es como un personal. Déjame por un cafecito. ¿Qué tal? Paola ya me alcanzó, ya me va a pasar. Sí, esto me ha muy mal distraído. Gracias por todas las instituciones y todo. Gracias. Listo. Seguimos, niñas. Híjole, ¿cómo se fue a la clase? ¿Ya vieron qué hora son? La una. ¿Qué onda? Es la una, niñas. ¿En qué momento? Exacto. ¿En qué momento? ¿Qué onda? Si me saqué de onda, ahora sí. No, no pensé que fuera tan rápido esto. ¿Qué onda? Yo soy muy lenta, niñas. O sea, sí, yo sí tengo una velocidad de un color muy mala. Muy lenta. Ahora ya vimos que nos va a pasar, pero como, bólido, hija de la cámara. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias. Gracias. Pablo, de gripa. Ay, pues es que ya, las gripas están también a todo lo que da. Sí, digo, ya estaba yo hasta el gorro del cubrebocas, pero agradecía porque así como que siento que no se enfermaban. No, no se enfermaban nada. O sea, en la escuela ya están sin cubrebocas, ¿no? Sí. Pero yo no sé si se les bajan las defensas o qué, pero... Pues es que el virus ahí está, ahí vuela y pues va a ir tu contagio. Está cañonoso. Oye, Raquel, ¿y a dónde vives no hay frío en diciembre? ¿O cómo es el clima en diciembre? Muy bueno, puedes ir a la playa. Uy, o sea, cero frío. Cero, por la noche, aquí siempre refresca por la noche, a lo mejor se queda en 19, 20 grados, pero por el día a lo mejor estás a 26. Sí, qué maravilla. Estos meses son los mejores. Hoy hacía calor, hoy estaba de playa. No, bueno. Sí, pues sí, está, como tú decías, el desierto está ahí, a dos minutos. Pues a 120 kilómetros. No, bueno. Y sin embargo, estuve en el isla el sábado, en otra isla. Ajá. Totalmente diferente, toda verde, verde, verde. También nos llovió. Preciosa. Pero preciosa, preciosa. Ole. No fuimos mis hermanas, no hay yo. Oye, y este, ¿dónde fue el incendio? El incendio. ¿Qué? El año pasado, que lo del volcán, más bien, ¿no? Perdón, el incendio. Gracias, María. No, el volcán. El volcán de La Palma. Con el incendio. En la isla de La Palma. Ah. Son siete islas. Son siete de la colonia española, ¿no? ¿En cuál? ¿Eh? Perdona. ¿En qué isla fue? Perdón, te noté ahí. Es que no sé oír, no sé. No, ¿en qué isla fue? En La Palma. Ah, en La Palma. Hola. 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 Gracias. María, ¿qué marca eran tus colores? Cuéntame, que se me olvidó. Este, a ver Ceci, déjame, busco. ¿Qué marca son mis colores? ¿Cómo van? ¿Cómo en qué paso? Cuéntenme. Este, Ceci, creo que se llaman Shuttle Art Softcore. Muchas cosas. Sí, o sea, mi idea. Pues no sé Ceci, que te diré, igual son chinos con un nombre gringo, así que. Bueno, pues habrá que probarlos, estás de acuerdo. Habrá que probarlos. Habrá que probarlos, Reynes. Fíjate Ceci, que mi papel tiene mucha textura. Dijiste que no, ¿verdad? Tenía que ser sin textura. Es que la textura no te ayuda, el Prismacol. Sí, no, no, no se ayuda. Por ejemplo, si les puse papel para dibujo, o sea, papel marquilla, algún bond, o sea, en estos bloques de los niños clásicos del dibujo. Sí. De las escuelas, son buenísimos para el Prismacol. Es tu papel suavecitos, sin textura de nada. ¿Tu papel tiene mucha textura? Sí. Muchas gracias. Pues es Fabriano, pero dice que es para técnicas secas y húmedas. Escúchate la nota. Pastel, acrílico, acuarela, dibujo, pero no, no me está ayudando con él. No, tiene que ser papel tipo bond, así de liso. Sí, ok. ¿Sabes qué pasa? Entra el Prismacolor disparejo en la textura del papel, ¿me explicó? Sí. Entonces, en vez de hacer estos desvanecidos padrísimos, te va a costar sangre. Sí, sí. Tengo horas en el programa. Ahorita que estás empezando, no sé, si quieras. ¿Volverlo a hacer? Sí. Oye, yo así, Marta, perdón. Lo que podemos hacer es que te puedas conectar el lunes y martes. Ya nos alcanzas, perfecto. Ajá. ¿Cómo ves? Ok. Sí, deja ver cómo ando con mis tiempos. Sí. ¿Y ahorita desde cuándo ya me tenía que...? Bueno, ahí voy a subir la foto. Voy a subir la foto hoy porque hoy Marta, digo Marta, no sé cómo no me de verdad, de repente me... Hoy está Mar, ¿sí? Es que todas ves, Mar, Marta, María, todas son Mar. ¿Ya te fijas? Sí. Oye. Es María Paola. Paola no tiene nada que ver con tú. Ah, tú eres Marta Paola. Me puedes decir María Paola, si quieres decir, para que no te confundas. Ah, María Paola, sí, para que no me confunde más. O sea, faltaba más. Sí, totalmente. Oye, este, pero está cañón. Y sí lo puedes ver en la tarde, reina. Si no está muy ocupada o el fin de semanita, una copa de vino. Uy, ese es un super plan, niñas. En la autisteada, así de que no quieren... Se ponen sus audífonos, música, y se ponen a dibujar solitas y una copita de vino. No, 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 niñas. O sea, ¿qué les digo de locura? La cosa es que te dejen solita. Exacto. Ah, sí, pon tú. Digo, las que ya tenemos hijos más grandes, pues ya, pero las que tienen hijos chiquitos, ¿tú tienes tan chiquitos, mamá? ¿Mata? No, hombre, 23 y 17, que no me han solito ni he tenido. No, entonces ya tus hijos, por Dios, si te dicen algo, les dicen, ¿qué onda? Están grandes ya. Señores. No, y aparte están ellos en Guadalajara. Ah, pues está. No, hombre, qué delito. El que me deprita es mi marido. No, pues dile que bye. Dios, ajelo. Ya sé. ¿Quién es muy demandante? Bueno, hay un marido y es demandante. Es que yo lo mando a la humana. Pues hoy se fue al golf todo el día, gracias a Dios. Ah, sí. Y no, dile, oye, me equivoqué y tengo que alcanzar porque mi hija va a regañar. Ponte a leer, ponte a leer, mientras yo dibujo. ¿Le gusta leer a él o no? No. Le encanta, le encanta ver golf y cosas de coches y. Ah, pues ponlo ahí a que vean sus cosas y tú, bye. Sí. Lo que pasa es que como ya estamos solos, entonces comemos tarde y comemos fuera siempre y bueno. El horario ya me lo cambió. Oye, pero tú feliz, qué padre. Luego también, pues si no te vas bien con tu marido, imagínate a esas alturas. Sí. No, gracias a Dios, bien. Qué bueno. Vayan dejando las zonas de brillo, semillas. O sea, hay un brillo en el vacabón. La parte de abajo, lo tienen que ir dejando. Yo le puse una capeta de amarillo, luego le estoy poniendo una capa de verde limón. Y así me voy yendo hacia oscurecer. Y ya les digo, se van enganchando. ¿Cuál otro tip les puedo dar del Prismacolor? La punta, niñas. Si no tiene buena punta su Prismacolor, es más difícil. A ver, Paola. Paola, ya es pic, mándame foto. No, porque a mí me regaña. Pues de modo, la vida no es fácil, Pao. ¿Qué te digo? Sí, 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 ahorita te mando. Lo bueno es que como es foto, así lo puedo hacer lejos, cerca, lejos, cerca. No, no, qué bárbaro. Qué mañosas se me han vuelto con la verdad. Qué barbaridad. No, 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 no. yo estoy muy contenta con mis colores porque si está cañón los tonos niñas, o sea en serio si les fascinó esta técnica y si vas a ver Marta, lo diferente es trabajar con un papel suavecito sí sí, sí, definitivamente o sea, sí, ni modo, lo tendremos que repetir sí aparte saqué la copia chiquita la quiero hacer más grande siempre, siempre háganlo lo más grande de su carta, chamacas a menos como la bici que le tenían que ver en qué dimensión la hacían, ojalá lo hagas Marta así está también padre ay sí, me encantó oye, aparte, Ceci, yo así escapo a ver si luego te mando tengo mil ay, qué bonerías entonces la tienes que hacer Marta se me antoja muchísimo sí, yo soy muy fan del collage muy, muy fan no crean también tiene su chistecito no está tan fácil pero te lo miren nos tenemos que ir encachando y irlo haciendo poco a poco oye, y luego fui a Tunalá y este ya ven que hay mil artesanías ahí compré unos unos jarrones de vidrio soplado ay, qué padre y el periódico el periódico donde me envolvieron todo es coreano ay, qué padre sí, lo guardé está padrísimo eso te puede servir para collage increíble sí, sí, sí uf, qué buena onda miren cómo voy poco a poco en la parte de abajo miren estaría todos un tema de papel voy dejando estoy dejando todo este brillo que después nada más ya voy poniendo como una capita de este verde limón pero vean por favor cómo va poquito a poco los claros son los que son más difíciles obviamente niñas los oscuros le podemos meter más potencia luego, luego pero bueno ahí va todavía me falta toda la de en medio unas partes pero quise como adelantarme un poquito la parte de abajo ajá y las partes más que viene más que le voy metiendo más fuerza no fuerza sino más cantidad de de color y se va llenando el papel poco a poco voy rellenando los coros y voy mezclando los tonos lo que tú decías Marta voy haciendo capita otra capita y otra capita y voy dejando los amarillitos atrás unas partes más dejo amarillo o si no vuelvo a poner ¿me explico? y se ven todos esos colores pardísimos ¿sí? ok ahora tengo mucha curiosidad ¿me mandas tu foto por favor preciosa? sí ya te la te la mandé ¿ah ya la mandaste? ya voy a dejar de grabar tantita y ahorita cierro ya la punta en el prismacolor ¿qué pasa si no tienen punta? entonces el poro no se llena y se hace como una masa tienen que tener la punta perfecta para que entran en el porito y en las partes oscuras para ya darle más fuerza no fuertísimo porque entonces ya no te van a ya no te van a caber esos tonos pero cuando pones el verde fuerte luego pones el verde esmeralda que es el green grass grass green ¿sí lo? grass green sí grass green y luego el tos negro bien puntiagudito el negro hace que se haga ya la profundidad perfecta del color si se fijan esas partes oscuras son muy oscuras muy necesitamos esa fuerza de oscuridad para que no se vea todo muy pardo ¿qué te hace el volumen en un realismo? la oscuridad y la luz eso es lo que hace ese volumen si todo lo dejamos en grisecitos no se ve ese ese contraste de luz y sombra y en este caso tenemos una sombra cañona en una pata del macarón ¿si lo ves? le meto primero el más fuerte y luego ya no primero clarito yo lo metí primero el verde un verde oscuro que metí un verde tipo este que es un se llama Prussian Prussian un verde olivo fuerte ajá metí este que es un verde olivo tal cual luego metí negro pero con buena punta para ir llenando el poro con negro y se hace en oscuro y luego le metí este verde que es más esmeralda que es el grass green que es el grass green son verdes totalmente diferentes uno tiene un poco de azul o sea es un verde más más esmeralda y tiene un poquito de azul entonces estos dos verdes hacen ese cambio y ya se va haciendo oscuro no pero si ya más fuerza ya que se vea fuerte como veis la foto porque al final esa parte va a ser más oscura quiero llegar a cementar esa oscuridad en mi trabajo como en la foto ok porque tengo el verde esmeralda y el grass green pero el verde esmeralda si es más azuloso mejor el grass green el que yo estoy usando es grass green que si tiene un poquito de verde esmeralda perdón de verde azul pero si no el verde esmeralda seguramente es otro ok si y tu dices que es como o sea lo hago como en la parte de abajo de las tapitas o sea de la tapa del sándwich por llamarlo así la tapita del sándwich miren esta parte negra esa parte la tienen que poner oscura yo le metí un verde oscuro luego tantito negro y luego este green grass que es un verde medio esmeralda que le dio otro tono a esta parte es este tono que le di fíjate como este tono sale y se ahora si que se hace diferente que este limonoso este este es el tono que le da el cambio para todavía puedo tener un poco más de sombras en mi macarón de arriba en esta tapa pero bueno vamos poco a poco voy haciendo la forma y luego ya voy metiendo más más y más fíjense aquí estoy dejando el brillo este brillo que no va a ser blanco blanco pero va a tener una mini capa de verde casi nada porque los blancos blancos están en el centro todavía esta parte a mí me falta de poner verde está muy blanca me falta ¿sí? ok gracias de nada de nada muy bien mándenme foto cuando puedan yo mandé ya la foto de donde voy este insisto toda la parte del medio del macarón me falta me falta definirla en oscuros porque la tengo muy clarita pero estoy yéndome con tipos de verde diferentes estoy basando obviamente en mi foto no en mi impresión mi impresión estaba toda oscura la foto real bueno la que les mandé en un inicio está mucho más brillante entonces me estoy basando directo del celular está haciendo un frío aquí en mi casa bueno todas las que están ¿qué tal María? por Coajimalpa no tenía ni idea no sé en Santa Fe como este y aparte o sea hace dos días teníamos un calorón profesional delicioso ya te mandé ese sí el mío está desastroso te puedo corregir en clase si es que vienes el viernes sí es que necesito más colores es que están súper limitados los verdes no vas bien ahora abusabas con perder la forma no pero esta la forma no oye no vas nada mal simplemente hay que desvanecer más este María o sea en la parte del macarrón de abajo si tú pones la marca de la de la luz y no vas de claritito luego más oscuro luego más oscuro más oscuro se ve la línea no se debe sí o sea ajá o sea esta parte todavía lo de abajo ahora podemos lograr esa reunión y cuando vamos a clase es más y de aquí me falta todavía o sea muchísimo o sea de aquí y esto también porque no tengo un verde para ponerle aquí yo creo que tú esperas ya ya va a tomar la clase a que llegue toda tu gama de colores tráemelos el viernes no sé si puedes venir este viernes a la clase sí tráemelos el viernes lo tratamos y también te voy voy a hago un cachito contigo para que veas cómo está y cómo jala el prismacolor ¿sí? ok este la clase la voy a subir ya ahorita y mándame foto Raquelita Marta sí cuando termine perdón cuando termine pero bueno en teoría el papel básico Marta ni modo tenemos que rehacerlo sí sí denme chance a que les enamore el prismacolor claro que nos va a costar pero en el juego de sombras Paola y luces está este realismo que vamos a obtener de este proyecto que justo tiene mucha sombra y luz por eso lo escogí me tardé mucho viendo que dije va a ser una pesadilla de difícil pero dije no lo voy a inventar porque va a quedar brutal entonces sí nos vamos a tardar en las clases la que me dijo me uno al siguiente proyecto después de siete clases ¿qué onda? yo casi la voy a buscar no le voy a dar más de siete o sea sí quiero que híjole podamos meterle truco y si tenemos que meternos las que podamos si se puede lunes y martes pues lo hacemos más intensivo para terminar por favor pero bueno nos va a quedar brutal este nos vemos el próximo martes chamaquinas super gracias es mandame foto raquel y ya y tú paola si haces esos oscuros mándame la foto también sí todas todas adiós subo la clase ahorita gracias a la clase grabada con estos telos adiós gracias gracias gracias